que cabía en una mano. Apenas y por una esquina se asomaba parsimoniosamente una carreta de bueyes con su cargamento de tal petate quizá para una obra. Aquel calor invitaba a una siesta y de hecho las personas mayores descansaban en aquel momento. De pronto el silencio era roto por el silbido lerdo del afilador de cuchillos que tanto identificaba mi ciudad. Cuando el reloj del templo marcaba las tres y media de la tarde, recuerdo todos los patojos asistían a recibir la doctrina mientras las campanas doblaban dejando en su tallir la nostalgia y tristeza de alguien que se va para siempre, para nunca más volver. Todos inquirían, ¿y por quién doblan las campanas? Por don Macario el carpintero, dicen que murió de repente. Vean lo que es la vida, si yo todavía le vi ayer por la tarde platicando con doña Tecla y se tiraba unas carcajadas que se oían hasta la esquina. Los días y meses fueron pasando como en caravana. Finalmente llegó el día de recibir la primera comunión. Alegre día. Después de la misa, el desayuno que nos sirvieron en la casa conventual. Delicioso chocolate y humeante tamal con pan francés. Cuando íbamos entrando al salón, a cada niño le iban quemando su paquete de cohetillos. Después fue haciendo su aparición el padre Jovita, muy querido por el vecindario, con una sonrisa franca, saludó a todos los patojos y a mí me guiñó el ojo. Yo de patojo también hice lo mismo, decía el padre. Padre Jovita, ¿y para qué le tocan las campanas a los muertos? Bueno, con ello se demuestra públicamente que un cristiano falleció y constituye la invitación para que asistan amigos y familiares del difunto a su misa de cuerpo presente. Eso es. Ya adolescente me fui a laborar a una empresa y me cambié de barrio. De vez en cuando me asomaba por mi viejo barrio, por mi vieja querencia y saludaba a los muchachos. Pero estos a la vez también iban dejando al querido y viejo barrio. Llegó el momento en que había gente completamente desconocida y poco comunicativa, pero cuando me sentía nostálgico me iba en las tardes a visitar mi antiguo barrio. La tarde que dispuse recrearme con aquella calle y aquel callejón donde había nacido, pude ver a lo lejos la carreta de bueyes caminando lentamente y escuchar el silbido lerdo del afilador de cuchillos. Aquel ambiente me hizo regresar a mi niñez. Me sentí muy bien, con ganas de encontrar a alguien con quien platicar. Pero ya la gente de antes se había ido. De pronto, asomando por la esquina, pude apreciar que el padre Jovita, con su rítmico y lento caminar, avanzaba hacia donde yo estaba. Como en los viejos tiempos sonrió desde lejos y a manera de saludo, me abrió los brazos, le vi nuevamente con su eterna sotana negra y raída y sus mismos zapatos negros. Marcadamente emocionado, le saludé. Era un hombre a quien yo desde niño le apreciaba y admiraba mucho. Nos fundimos en un abrazo, justo en el momento en que las campanas de la iglesia doblaban. Padre, ¿por quién doblan las campanas? Pero el padre Jovita solo sonrió y elevó su vista rumbo al campanario. Ve, no preguntes cosas. Vamos a la iglesia, hay que rezar por el cristiano que se fue. Entró a la sacristía. Yo me senté en una banca de las primeras que dan al altar mayor. Cuando ya iba a principiar la misa, la ausencia del padre Jovita era notoria. El sacerdote que oficiaría era desconocido. Antes de iniciar la misa, el nuevo padre dijo, Queridos hermanos, esta misa es en sufragio por el alma del querido y recordado padre Jovita, quien la semana pasada falleció en España. Las palabras del sacerdote fueron apagadas por el doble de las campanas. Ya no escuché la misa. Salí del sagrado recinto y me pregunté, ¿por quién doblan las campanas? Por el querido padre Jovita. Entendí perfectamente que el padre se había despedido de mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!